La prensa y la opinión pública fueron el blanco de los alegatos de los abogados este jueves en Aviñón. La abogada de Andy R. criticó las manifestaciones de rechazo a los acusados que cada día tienen lugar en esta corte. Una manera, dijo ella, de menospreciar la presunción de inocencia. Andy R. es el único de los acusados juzgado por intento de violación y el Ministerio Público pidió 11 años de cárcel para él. Su abogada intentó diferenciarlo del cerebro de las violaciones. Además, Madame Pélico dijo es la víctima de Dominique Pélico y solo de él. Y pidió a la corte que las penas no sean filosóficas ni políticas, sino jurídicas. La defensa de Quintan H., por su parte, advirtió que el tribunal no puede ser un teatro y que sus clientes no son bestias en una jaula. Y reclamó, en cambio, que deben ser escuchados sobre los hechos. Este ex guardia de prisión reconoció la violación, pero dijo haberse dado cuenta tarde del delito tras dejar la casa de los Pélico. La abogada dijo que su cliente cayó en las redes de Pélico y pidió una pena justa y no de 11 años, como solicitó la Fiscalía. Tarde, en cambio, habló de su cliente, el abogado de Patrick A., tras una larga crítica, entre otros, al levantamiento del secreto de las audiencias. No era una pena a dos cifras la que ameritaba la bola de fragilidad que representó, dijo el jurista, sino salir libre, más allá del populismo penal. Como nos contó esta mañana, y lo dijo también ante los jueces, Patrick A. fue a la casa de los Pélico para una relación homosexual. Y según su abogado, no es un violador como Dominique Pélico, encauzado en otros dos juicios por agresión sexual y asesinato. Un magistral error de lectura cuando juzgar es saber elegir y no meterlos a todos en el mismo saco.